hola a todos jugadores en este vídeo os traigo 7 pecados un juego de 2 a 6 jugadores de una duración de 20 o 30 minutos es larguito para la sencillez del juego y una edad mínima de 10 años para poder jugar el objetivo del juego será jugar tentaciones de pecado con el fin de que los demás jugadores sucumban a ellos mientras tú permaneces siendo un santo podrás hasta usar tu fe para lograrlo vamos con la preparación pero antes de empezar voy a deciros que hay unas cartas más grandes que las demás y estas que tienen un tamaño estándar para diferenciar lo que son los pecados de las tentaciones para la preparación vamos a coger todas las cartas grandes las de los pecados y las vamos a colocar en orden encima de la mesa de forma que todos podamos llegar el mazo de cartas de tentaciones las barajamos repartimos dos a cada jugador y las dejamos siempre al lado de la soberbia boca abajo y por último repartimos dos dados como estos rojos que representan nuestro punto de fe a cada jugador y añadir que en este juego no hay descartes esta zona de aquí la vamos a reservar para el limbo que más tarde os explicaré cómo funciona en este ejemplo tengo preparada una partida para tres jugadores comienza el jugador que haya visitado más recientemente una iglesia y continuará el siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj el turno comienza robando una carta del mazo de tentaciones y podremos usar una de las tres cartas de dos maneras una es colocar una carta de tentación sobre su pecado correspondiente si en algún momento algún jugador coloca una carta una segunda carta de tentación en un pecado este se considera que ha pecado por lo tanto se lleva el pecado a su zona de juego dejando las dos tentaciones donde estaba antes el pecado ahora cuando alguien use una tentación del pecado que ya se ha movido se van a tener que utilizar encima del pecado es decir en la zona del jugador que ha pecado antes se considera que alguien ha pecado cuando se mueve un pecado de sitio si algún jugador ya ha pecado y vuelve a colocar la segunda carta de tentación se considera reincidente en su pecado pero las cartas de tentación vuelven siempre a su sitio inicial una vez logremos usar todas las cartas de tentación de un pecado a éstas le daremos la vuelta para saber que se han usado todas las cartas saber que hay seis cartas de tentación de cada pecado dado que ya no existen cartas de tentación para ese pecado sólo podemos mover los pecados con las cartas de ángel y demonio que explicaré un poquito más adelante la otra acción que podemos hacer es usar uno de nuestros puntos de fe los dados rojos sirven para evitar jugar una carta de tentación sabiendo eso que le obligará a pecar sí o sí una vez usado nuestro punto de fe se colocará la carta de tentación boca abajo en el limbo y por fin os voy a explicar cómo funciona el limbo el limbo podrá ir acumulando cartas boca abajo hasta el momento en el que alguien sucumba un pecado recordemos que si alguien era reincidente no se consideraba pecado en el momento en el que un jugador sucumba a un pecado se reparten las cartas del limbo empezando por el jugador de la izquierda las cartas se resolverán inmediatamente empezando también por el jugador de la izquierda tener en cuenta cuántas cartas habían en el limbo porque puede hacer que tú también te lleves un pecado cada vez que alguien sea capaz de eliminar de su zona de juego un pecado podrá recuperar un punto de fe obteniendo un máximo de dos como al principio de la partida por último os explico lo que se puede hacer con las cartas de ángel o demonio se pueden hacer una de varias cosas hay que saber que hay una variante en el juego así que ahora voy a explicar las dos de arriba que es el modo de juego que estoy explicando es decir lo que conformaría el juego base la primera de ellas que además no lo pone en la carta es retirar la carta de la partida y obtener un punto de fe recordar que siempre como máximo podemos tener dos puntos una de las cosas que podemos hacer como ángel es proteger esto solamente lo podremos hacer si no tenemos ningún pecado en nuestra zona de esta manera si alguien intenta lanzarnos un pecado estamos protegidos ante ello no obstante si el que tiene un ángel comete un pecado este ángel le abandonará de la mesa la otra cosa que podemos hacer como ángel es salvar podrás elegir uno de tus pecados y mandárselo a otro jugador que no tenga ángel pero solamente podrán mandar un pecado que no tenga tentación por el lado del demonio podremos hacer otras dos cosas la primera de ellas es pecar podrán mandar un pecado que no esté en tu zona de jugador ya sea del centro a la mesa o de jugador a jugador siempre y no no lleve tentación por último de proteger podremos utilizar un demonio para eliminar una carta de ángel de otro juego el juego finaliza una vez se agote el mazo de tentaciones y juguemos las dos últimas rondas con las cartas que nos quedan en la mano acordaros de que podemos usar los puntos de fe aún para mandar las tentaciones al limbo el jugador o jugadores que consigan no tener ningún pecado en su zona de juego obtendrán el título de santos y ganarán la partida el resto son considerados pecadores y en el caso como suele ser que todos sean pecadores ganará el que menos puntos tenga de pecado en su zona en el reglamento explica que hay dos variantes del juego base que se llaman el pecador el purgatorio de dante y el juego por equipos resumiré mucho esto para que el vídeo no salga muy largo el pecador básicamente consiste en tratar de conseguir todos los puntos de pecado en algún momento del juego y en el caso de no conseguirlos todos ganará el que más puntos de pecado consiga además de algunas variaciones de las reglas básicas por ejemplo que el ángel o demonio se utilizan las normas de abajo el purgatorio de dante lo que hace es reducir el caos a la hora de mandar pecados libremente y hay que seguir un orden a la hora de mandar de un pecado a otro jugador y por equipos pueden ser 2 contra 2 o 3 contra 3 los jugadores se van a sentar equipo 1 equipo 2 equipo 1 equipo 2 se sentarán alternados y el limbo crea una nueva dimensión porque siguiendo las reglas del limbo podrás hacer cosas como enviar un ángel y demonio a un jugador de tu equipo optarás por sucumbir pronto a los pecados o intentarás deshacerte de ellos al final o preferirías intentar mantenerte puro el mayor tiempo posible esto es 7 pecados un juego que tenía mucha ilusión de explicar ya que leerse el reglamento puede ser un poco tedioso pero el juego lo considero bastante sencillo después de jugar dos o tres partidas se convierte en adictivo y ofrece muchas posibilidades si juegas con el mismo círculo de jugadores ya que tienes las variantes espero haberos ayudado con la explicación darle like que no cuesta nada y a mí me ayudáis un montón suscribiros para ver los próximos juegos que voy a explicar y nos vemos en el próximo juego